La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta la alma nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, ahora que te quiero hasta tu puerto Yo volveré, volveré, volveré Serás mi estrella, si tú me esperas yo volveré Revuelto por la taberna, por mi pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va porque le enseña mi anillo Es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré Por aquí te quiero hasta tu puerto Yo volveré, volveré, volveré Volveré, serás mi estrella, si tú me esperas yo volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!